He tomado la decisión de aceptar la renuncia del arquitecto César Julio de Costovilla como Secretario de Obras Públicas. Y en su lugar le voy a tomar la protesta al nuevo Secretario de Obras Públicas que es el licenciado Ángel Carlos Torres Culebro, quien será cargo de esta institución. Y por lo tanto le voy a tomar la protesta de ley. Licenciado Ángel Carlos Torres Culebro, protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como todas las leyes que de ella emanen, trabajando por el bien común de Chiapas, con responsabilidad y compromiso, con honestidad para combatir la corrupción, así como con lealtad al pueblo de Chiapas y de México. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que el pueblo se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Enhorabuena. Gobierno de Chiapas